Bendiciones, les habla Susana Belmares con la meditación diaria, destruyendo las artimañas del diablo en contra de tu vida. Cuando el diablo ha tomado control de tu vida, haciendo que tu vida sea un caos, que se esté convirtiendo en un infierno de miedos, iras, contiendas, pleitos, celos y temores, entonces el diablo se siente satisfecho porque ha hecho de tu hogar, su hogar, un infierno. Donde él reina sobre todo lo que es tuyo, no tienes paz ni descanso, porque Leviatán se ha levantado contra ti. Que intentas poseer tu alma y actarla con todos los pecados que Dios ya te perdonó. Leviatán es el orgullo personificado, es un demonio de alto rango, que se alimenta del rechazo, el menosprecio y la baja autoestima. Hay que guerrear contra él, vencerlo con las armas que Dios ya nos dio, el ayuno y la oración. Otra arma es el silencio. No debes aceptar toda invitación al combate porque es un medio de distracción solo te llevará a desenfocarte de tu caminar con Jesús, que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La humildad es otra arma porque el nivel de humildad es lo que determina el grado de cercanía desde el cual Dios nos ve. En Salmo 138 versículo 6 nos dice, si Dios retira su mirada, también retira el calor de las llamas de fuego en sus ojos. Porque cada vez que la mirada de Dios queda más distante, su calor se aleja de nosotros y nuestro corazón empieza a endurecerse y a congelar. Nuestro quebrantamiento es también es una arma en contra del leviatán, porque Dios dijo que iba a quebrantar nuestro corazón de piedra y lo iba a reemplazar por uno de carne. La palabra dice que Dios habita en los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Para llegar al quebrantamiento, el camino es el ayuno y la oración. Porque frente a la presencia de Dios, uno recuerda que sin Él, uno no puede hacerla en esta vida. Todo espíritu de modíaco quedó sujeto bajo los pies de Jesús, porque el acercamiento a Dios se alcanza por medio de un corazón contrito y humillado, que no es jantancioso ni soberbio. Amén y Amén.